Convistadores de la Cumbia Música Grande como tú, para entregarse así Nadie como tú, para ser el amor Nadie como tú, de nuevo y cruel Nadie como tú, con esa fuerza alrededor Y esa voz tan celestora Y esas manos que acarician por el sol de todos los dos Amame, apriétame, condename a vivir entre todos los dos Amame, quédeme, que tengo el corazón en tus pedazos Quémame, sálvame, tu ira y la esperanza en mi agotación Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú, para ser el amor Conquistadores de la Cumbia Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida